Mira cómo destroza el ácido sulfúrico al papel higiénico. Esta es una reacción muy conocida para los químicos, pero aquí está tu químico de cabecera para que la conozcas y la entiendas tú también. El ácido sulfúrico concentrado tiene dos propiedades que lo hacen muy peligroso. Es un deshidratante muy fuerte y es altamente oxidante, aparte de que evidentemente es ácido. ¿Qué sucede con el papel higiénico? Pues que está hecho principalmente de celulosa, que por si no lo sabías es un hidrato de carbono. En este caso se forma por muchas moléculas de glucosa una tras la otra. Y el ácido sulfúrico deshidrata los hidratos de carbono, dejando solo el carbono, así que literalmente está convirtiendo el papel en carbón. Lo está carbonizando. Y sí, antes has escuchado bien, el papel higiénico es un hidrato de carbono, exactamente igual que los azúcares o lo que lleva el pan. Y de hecho con este experimento pasa exactamente lo mismo con el azúcar o el pan, por ejemplo. En cualquiera de los casos va a acabar en carbonización. ¿A qué te llevas? Un dato nuevo.